Hola, esta es la clase de inglés para licenciatura en enfermería de la sede de Neuquén de la Universidad Nacional de Comahue. En esta oportunidad vamos a revisar las funciones de ING que en el cuadernillo aparecen en las páginas 45 y 46. Como anticipación les digo que pondremos o haremos hincapié en solamente algunas de estas 10 funciones que están enumeradas o detalladas acá. Las demás o todo este tema lo retomaremos después del parcial. Bueno, la idea de esta presentación es tener una idea más clara de cómo una palabra que termina ING se puede traducir de distinta manera porque está cumpliendo una función diferente dependiendo del lugar en la oración en la que se encuentre o de las palabras que la rodean a esa palabra que termina con ING. Y nosotros acá detallamos 10 funciones o usos. Algunos ya los hemos visto en la ficha de frase nominal tanto en premodificación como en posmodificación. Bueno, uno de los casos que ya hemos visto es cuando ING es el sustantivo núcleo de la frase nominal. En el primer caso tenemos que tiene dos núcleos esa frase nominal. Siempre las palabras que terminan en ING derivan de un verbo, pero no siempre se traducen como un verbo. En este caso, hacer el núcleo de la frase nominal se traduce como un sustantivo. Waste quiere decir gastar o desgastar, entonces sería el desgaste. Y weakening, weakening viene del verbo weaken, que quiere decir debilitar, entonces sería el debilitamiento. Entonces nos queda de esta manera. El desgaste y debilitamiento progresivos de los músculos se llama distrofia muscular. En el segundo caso, caring viene del verbo care, que es cuidar o atender, y healing viene del verbo heal, que quiere decir sanar. Por lo tanto, la traducción, el cuidado y la sanación. Ese es el caso 1, la función 1. En la función 2 tenemos, por un lado, cuando ING está al inicio de una oración, se aparece mucho en los títulos. Por ejemplo, acá, fíjense que tendríamos dos hipótesis. ING lo podríamos pensar como un premodificador del sustantivo que está antes de la preposición after, infection, o como un bloque separado. Entonces, tenemos que pensar, esta infección grave, sería preventing, viene del verbo prevent, que quiere decir evitar. ¿Evitable? O estamos hablando de la prevención de una infección grave. Y sí, es el segundo caso. Por lo tanto, a preventing lo separamos, si decimos la prevención, y después tenemos el otro bloque. Esto es muy común en los títulos, dijimos. Acá en este caso es más simple porque le sigue una preposición. También puede aparecer así. Learning puede ser el aprendizaje, sí, o aprender, también puede ser como infinitivo. También hay otros casos que es en una numeración que está adentro de la oración, o sea, no al inicio de la oración. Como, por ejemplo, acá, que hay una numeración, ¿sí? Entonces tenemos que algunas de estas medidas son, y ahí tenemos, providing, que viene del verbo provide, que es suministrar, dar. Closing, que viene del verbo close, que es cerrar. Limiting, que viene del verbo limit, que es limitar. Entonces nos queda... Algunas de estas medidas son proporcionar educación pública, cerrar escuelas y limitar las reuniones públicas. También lo podríamos haber dicho como sustantivo, ¿sí? Algunas de estas medidas son la proporción, el suministro de educación pública, el cierre de escuelas y el límite en las reuniones públicas. En el caso de los puntos del cuadernillo 3 y 4, están los casos cuando está como premodificador. Y tenemos de dos maneras puede ser ING premodificador. Puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. También en algunos casos donde puede ser tanto sustantivo como adjetivo, de las dos maneras queda bien. Por ejemplo, en este caso, the aging process, ahí es como sustantivo, porque estamos hablando del envejecimiento, o sea, del proceso de envejecimiento, ¿sí? No está como adjetivo. En cambio, en este caso, cuando hablamos adverse working conditions, que viene del verbo work, trabajar, se puede decir tanto del trabajo como laborales. Por ejemplo, reemplazarlo por un adjetivo, ¿sí? Entonces podemos decir así, condiciones de trabajo adversas, o podríamos haber dicho condiciones laborales adversas. En los siguientes casos, es solamente como adjetivo, ¿sí? No es el aumento de alarma, sino el aumento, ¿cómo es ese aumento o el incremento? Es alarmante. En el autismo, o en casos de autismo. En este caso, efectos, viene del verbo debilitar, debilitantes, ¿sí? Como ven, en la mayoría de los casos en que se lo reemplaza por un adjetivo, la terminación de ese adjetivo es ante-ente. Luego tenemos, este era en los casos 3 y 4, y ahora tenemos el caso 5, o sea, la función 5, que es cuando está como post-modificador, ¿sí? Este es muy importante, siempre produce algunas dudas y trae algunos inconvenientes a la hora de comprender un texto. Recuerden que si tenemos un sustantivo, y ese sustantivo está post-modificado por ING, ese ING se lee que, en este caso, ven que está separado y queda fuera de bloque, y se lee los conductos que van del riñón a la vejiga, son los ureteres. En este caso, también estaría separado y fuera de todo bloque, serían los enfermeres que trabajan en un hospital. En el otro caso, el punto 6, no nos vamos a detener ahora, lo vamos a ver después del parcial, pero seguramente aquellas personas que hayan tenido alguna idea de inglés, les resultará conocido que es el caso de ING en la frase verbal, para indicar algo que está sucediendo en el momento, ¿sí? Entonces, cuando está después del verbo chubi, sería, están funcionando, está progresando, ¿sí? Y luego lo retomaremos. El caso 7, sí lo hemos visto, porque justamente en la post-modificación, cuando le sigue una preposición, y en esos casos queda fuera de los bloques, porque después de la preposición lo vamos a traducir como infinitivo, a no ser que lo traduzcan como sustantivo, y en ese caso sería un bloque separado. Pero bueno, en general queda bien como infinitivo. Por ejemplo, acá tenemos solamente dos sustantivos que no están premodificados, o sea, que la primera palabra y la última son los que serían los únicos dos bloques en esta oración. Lo demás quedaría todo afuera, porque se lee en el mismo orden en que aparece, ¿sí? O sea, la traducción de esta oración sería que la micobacteria es responsable de causar, ahí está, ING después de la preposición, como infinitivo, les recuerdo que infinitivo es la terminación AR, ER, IR, de causar tuberculosis. En este caso lo mismo, ¿sí? La posibilidad sería un bloque, y después el otro bloque empezaría en el determinante A, que es el artículo 1, una predisposición, ¿sí? Pero OF IDENTIFYING quedaría fuera. Sería la posibilidad de identificar una predisposición genética. Este otro caso, el 8, no lo vamos a ver, pero es un caso cuando la preposición que aparece es BY, no las otras preposiciones, entonces ahí no leemos BY, y ING lo leemos como ANDOENDO. Y el otro caso que tampoco vamos a ver es cuando está después de una coma, que quiere decir que es un efecto, causa o consecuencia, y también se lee como ANDOENDO. Y por último, cuando está relacionado con ciertos verbos. Pero esto lo retomaremos después del parcial, porque después del parcial vamos a ver la frase verbal. Entonces, algunos verbos como INCLUIR ALGO, o INCLUIR, o ARRIZGAR ALGO, o EVITAR HACER ALGO. Puede ser como infinitivo o sustantivo. Entonces, ¿cuáles de estas funciones que vimos entrarán en el parcial? Sustantivo, núcleo, y al inicio de la frase, que son los puntos 1 y 2 del cuadernillo. Como premodificador, tanto como adjetivo, como sustantivo, o en algunos casos como una frase, cuando es como adjetivo. Por ejemplo, teníamos el ejemplo developing country, no tenemos un adjetivo para developing, entonces decimos en desarrollo. Esos son los puntos 3 y 4. Como postmodificador, que sería el punto 5, y como ING después de una preposición, que es como en infinitivo, que es el punto 7. Estos son los puntos de ING que deberían repasar, revisar, porque pueden aparecer en el parcial. ¿Qué otros temas entrarán en el parcial? Bueno, el parcial sería la formación y las clases de palabras. Todo lo que es prefijos, sufijos, y reconocer las clases de palabras. Todas las clases de palabras. Frases nominales con pre y o postmodificación. Y oraciones simples donde se identifican las frases nominales. Entonces vamos a hacer una práctica que nos servirá para el parcial. Acá tienen una parte de un abstract con palabras pintadas de rojo y otras subrayadas. ¿Qué vamos a hacer? Con las palabras que están en rojo, decir qué clase de palabra es y brindar su traducción al castellano. Y en el caso de las palabras subrayadas, identificar los sufijos y decir qué clase de palabra es. Fíjense que las que están en rojo o son preposiciones, o son pronombres, o son determinantes. Son palabras cortas que son importantes reconocer. ¿Por qué? Porque las preposiciones me marcan los límites o dónde termina un bloque de lectura. Los determinantes me marcan el inicio de un bloque de lectura. Y no se deben confundir con los pronombres que van solos y reemplazan a la frase nominal. Bueno, ustedes hacen esto y luego en las siguientes diapositivas tienen las respuestas. Así que pueden detener el video acá, o mirar después en el PDF. Acá tienen las respuestas. Fíjense en el caso de this, que en este caso, en este abstract, es un pronombre. En otros casos puede ser un determinante, cuando está como adjetivo demostrativo. En todos casos siempre se traduce como esto o esta. En las palabras subrayadas, acá tienen identificados los sufijos. En algunos son más de un sufijo. Por ejemplo, en el caso de educators, tenemos or, pero también tenemos la s de plural. Y acá también. Ense y la is de plural. Y luego, de ese mismo abstract, hemos extraído oraciones y frases para que las separen en bloques, identifiquen los núcleos y den una versión en castellano de cada una de ellas. Diez son. Entonces acá las tienen separadas y las traducciones para que corrijan su práctica. Cualquier duda pueden consultar, tanto por el chat como por correo y pedir una consulta especial. Y también les damos un PDF que va a ser corregido en la clase que viene, que tiene un formato parecido al parcial. O sea, va a ser otro texto, el parcial, por supuesto, pero las consignas ya están presentadas de esta manera. Y bueno, la clase que viene, que va a ser la última clase sincrónica antes del parcial, vamos a corregir esa tarea y hacer más práctica. Y luego, en los otros días, que justo coincide con feriados, que son el 18 y el 25, van a tener más prácticas como estas del parcial, para que puedan estudiar y venir bien preparados ese día, que es el primero de junio. Bueno, muchas gracias.